Va en la misma línea, es identificándome con el comentario o lo que expresó en el día de ayer el presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, donde él decía que él no se opone a que los recursos que se le suministran a los partidos políticos por parte de la Junta sean reducidos. Además, le hizo una especie de llamado también al presidente Luis Abinader, que ha estado mostrando cierta austeridad cuando decide bajarse el sueldo, intentando enviar un mensaje a sus funcionarios también para que pudieran hacer lo mismo, sobre todo las instituciones, llámese a los legisladores, en este caso. Pero también Guillermo le hace un llamado al presidente diciendo que esta medida debe ser extendida, con el fin de establecer sobriedad sobre todos los gastos que tiene el Estado Dominicano, por ejemplo, y él decía, así mismo lo especificaba, en los gastos de representación, vivienda, viajes, consejeros, combustible, compra de vehículos, arreglos de oficina, entre otros gastos que tienen estos funcionarios en el momento de asumir las responsabilidades asignadas por parte del gobierno. Entonces, yo estoy de acuerdo con Guillermo Moreno. Él dice no oponerse a que se les reduzca la cantidad a las asignaciones a los partidos políticos, porque también llama al gobierno a que extienda esta acción con mayor sobriedad, ¿verdad?, para manejar, reduciendo también esos recursos que son utilizados por los diversos ministros que tienen bajo su responsabilidad guiar esas diferentes instituciones del Estado, que también debe hacer lo mismo. Porque para nadie es un secreto lo que gasta, por ejemplo, el gobierno cuando nombra a un ministro en asunto de vivienda. Que si, por ejemplo, no reside en Santo Domingo, automáticamente ese ministro tiene que mudarse y estoy seguro de que esa vivienda va a ser sustentada por el ministerio donde pertenecen los viajes, los asesores o consejeros que se buscan, el gasto de combustible, las compras de vehículos. Esas son verdades que está diciendo el presidente de Alianza País. Y yo entiendo que también el gobierno en esa parte debe preocuparse para que esta situación también se pueda por lo menos mínimamente corregir. Porque al hacer esto es una gran, es una significativa cantidad de recursos que se está ahorrando, recursos estos que pueden ser entonces distribuidos en acciones que van a beneficiar a los dominicanos en las diferentes áreas que se puedan colocar. Porque en este momento ciertamente hay necesidad por doquier de la República Dominicana. Y de alguna manera hay que buscar esos recursos que no solamente sea a través de préstamos, que van a comprometer o que han estado comprometiendo más la República Dominicana en el futuro. Así que de acuerdo con este planteamiento que hace Guillermo Moreno, tú dirías, bueno, Alianza País, un partido pequeño que recibe poco, pero si de esos pocos que recibe también está de acuerdo que se le siga reduciendo lo que se le suministra. Bueno, es que uno sabe más a los otros niños de un partido y sabe dónde se va la zona. Correctamente. Y no solamente estar de acuerdo con que se les reduzca la cantidad que reciben, sino donde le dice al gobierno también dónde debe ir, dónde se debe reducir para que vaya en busca de recursos, qué es lo que se necesita realmente en este momento. Así que espero que nosotros... De acuerdo, doctor. ...hemos llegado al final, ¿verdad?, con la firme convicción de que mañana viernes nos acompañarán de nuevo para nosotros llevarle, como siempre, esa orientación y esas informaciones a toda la región del Norte. Estoy agradecido de la parte ejecutiva de este grupo Telenor, que como siempre sigue con su apoyo para que nosotros sigamos informando y orientando a toda la región del Norte a través de este Canal 8, para toda la región y gran parte del CIDAO y para el resto del país y el mundo a través de la plataforma digital que es Telenor.com.do. Al equipo técnico, a José Paulino, a Melvin, a Jim, el Master, Mr. Edward, y a ustedes, gracias por su amable sintonía. La invitación para que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7 a 8.30 de la noche por el Canal 14 de este grupo Telenor. Mañana nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario cargado, como siempre, de muchas cosas interesantes, como lo tenemos acostumbrado.